Tarahal Tarahal es un proyecto que empieza en realidad nosotros estamos haciendo otro proyecto que es el que estamos aún haciendo ahora que se llama Idrisa que va sobre la muerte de un chico en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. Empezamos hace cuatro años a investigar este caso y casi sin darnos cuenta nos pusimos a profundizar mucho en el tema del control migratorio y del racismo institucional. Fue a raíz de eso que, como nosotros estábamos muy metidos en este mundo y en esta investigación, se nos encargó desde el Observatorio Desc, que es una ONG que hay aquí en Cataluña, de hacer un trabajo sobre el caso del Tarajal. A nosotros nos iba muy bien porque era un encargo que nos permitía seguir investigando en la línea que nosotros llevábamos tiempo desarrollando sin ningún tipo de recursos y entonces era una entrada que tenía mucho sentido para nuestro proyecto, pero que además lo que tenía que ser un vídeo, porque el encargo fue hacer un vídeo de cinco o diez minutos, se acabó convirtiendo en un documental por sí solo y la verdad es que estamos muy contentos de que así fuera. En cuanto a la transformación que puede llevar un trabajo como este, el encargo en principio era visibilizar las acusaciones populares del caso del Tarajal, tanto del Observatorio Desc como la de la Coordinadora de Barrios desde Madrid, y creemos que es muy importante, porque desde estas organizaciones lo que se pretende con el caso del Tarajal es poner sobre la mesa el litigio estratégico, es decir, que se juzga el caso del Tarajal, pero se abre la puerta a juzgar a todas aquellas acciones que terminen con violencia, con la vida de personas que intentan cruzar la valla, con lo cual un trabajo de este tipo para nosotros tiene mucha importancia porque puede llegar a miles de personas como sucedió aquí en Cataluña cuando se emitió por TV3.